Los niños tienen derecho y hoy te lo recordamos. Derecho a la igualdad sin discriminación de raza, religión o nacionalidad. Derecho a una protección especial para que puedan crecer físicamente, mentalmente y socialmente sanos y libres. Derecho a tener un nombre y una nacionalidad. Derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuada. Derecho a la educación y atención especial para los niños y niñas con discapacidad. Derecho a la comprensión y amor por parte de la familia y la sociedad. Derecho a una educación gratuita. Derecho a divertirse y a jugar. Derecho a atención y ayuda en caso de peligro. Derecho contra el abandono y el trabajo infantil. Derecho a recibir una educación gratuita que fomenta la solidaridad, la amistad y la justicia entre todo el mundo. Estos son nuestros derechos. Recordarlos.